Te preparas, no te vas a cansar, o el café da igual, te vas a quedar Volvemos, miércoles 5 de la tarde, bienvenida a Hachu Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, hermosa Porfís, no te olvides ir al micro Está desmuteada, ¿no? Sí, está desmuteada, clave ¿Cómo estás? Muy acelerada, tipo... No sé, ¿cómo hacen ustedes para bajar un cambio? ¿Vieron cuando están como muchas cosas en la cabeza? Acelerada a nivel, tipo, no podés dormir si estás todo el tiempo como pensando No sé si les pasa, me cuesta dormir Me pongo una meditación de YouTube, literal Porque me cuesta una banda bajar un cambio a mí A mí, tipo, lo único que me saca de esas es ir a entrenar Porque ahí te re desconcentrás Pero si no, no sé Yo en un momento me repasaba, Martu, tipo De que iba a entrenar y es como que lo tomaba re para un momento de desconexión Y últimamente no pude ir a entrenar Y estoy haciendo cosas Sigo respondiendo mensajes, sigo subiendo historias Sigo haciendo cosas como que no puedo soltar el celular Voy a dejarlo en el locker, boludo Sí, pero es como que sé que las tengo que hacer, ¿entendés? Porque me... Ay, me repasa Yo laburo, ¿entendés? Entonces, como que en el horario que yo voy al gimnasio Capaz, mis compañeros están laburando, ¿entendés? Entonces me empiezan a preguntar cosas Y tengo que aprender Yo lo veo a Mate en el gym Tipo, que está como... Alta paja, tipo, está... Termino de hacer el ejercicio Y es como... Agarra el cel A mí me da pena, por Mate, pobre, está reacelerado en el gym Yo, cada vez que freno a tomar agua Tipo, chequeo a la pantalla No, eso es lo peor que podés hacer Ay, sí, yo también Eso es lo peor que podés hacer Tipo, entre máquina y máquina Agarrás el celular Siempre estoy esperando algo No sé qué espero que haya en el celular, boludo ¿Vieron que todos usamos como cosas tipo No, es que tengo la rutina acá Bueno, no sé, boludo Imprimitela y llévatelo en papel Y deja el puto celular en el locker O no, escucho música No, igual la música Sí, igual, Hachu, te vi Estás en todos lados Estoy apareciendo un poco Mañana voy a la radio de Chopa Bueno, no Solo acá No, no Solo acá No soy columnista ahí Te está vendiendo un poquito No, la están robando, chicos Seríamos la radio perfecta Pero Hachu se está vendiendo Mentira, mentira Solo me invitaron Voy a ir a un programa Después me dicen a mí Pero, ¿cómo viene todo? ¿Bien? ¿Estás contenta? Sí, súper re O sea, siento que de la nada Como la palabra radio Viste, empiezo a estar en todos lados Tipo, ayer estuve en la Uruguaya Ahora estoy acá Después de mañana En la de las chicas Está re bueno que Que me inviten Y no sé Es un poco como que quieren Tu presencia Está muy copado Así que estoy contenta con eso Perdón, ¿te puedo solo hacer una pregunta? Depende Si tuvieras como así definir En poquitas palabras Como que es alguien que te escucha acá ¿Lo que hago? Claro No, no, no Uf, qué complicado No, no lo que haces Sino lo que Lo que te gusta transmitir Ah, ok Por ejemplo Vas a una radio ¿Con qué objetivo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Me entendés? O sea, querés comunicar Un mensaje Como querés dar O sea, mostrarle de voz a la gente Sí Creo que Creo que la Tipo, nace de Querer Comunicar un mensaje Como cualquiera sea El tema del día Con el E Porque siempre son cosas distintas Me gusta que Creo que es como Mostrar una perspectiva No sé Porque yo soy como Fiel creyente Que existen opiniones De todo tipo Sobre todo Y que Yo no creo que exista Como una verdad absoluta O lo que sea Siento que es todo Como inventado Y que por ende Tiene todo el mismo Nivel de valor Entonces haciendo O sea, haciéndome Haciéndome ver O que la gente conozca Lo que yo pienso Es una forma también De validar Como todos los otros pensamientos Que existen Creo que es un poco De mostrar una perspectiva Y en eso está el juego Y la risa Y el Me cago de risa De todo Y temas que a veces Veo que el otro Quizás sufre O que yo sufrío O lo que sea Y como poder También darles Como más libertad Y menos peso Como darles peso Pero alivianándolos Y vos sentís que El ir a estas Estas radios Tener como un espacio De comunicación Tan O sea, tan grande Porque es re loco En serio La cantidad de personas Que nos escuchan No solo en vivo Sino después Retransmitidas O que te escuchan a vos En un reel que subís O sea ¿Vos Estás feliz hoy Con el mensaje Que transmitís? Sí, súper Tipo, me sobra ¿En serio? Sí, boludo Que lograron ese objetivo Mal, sí, súper Yo en un momento En redes lo dije Como En algún momento De todo esto Como de todo este camino Si le querés decir En algún momento El decir como La palabra gracias Me alcanzó Pero ya llega un punto En el que decís Y seguro les debe pasar a ustedes Pero quizás Por ahí no se lo pusieron a pensar Pero es como que un gracias Ya no te alcanza Quizás en algún momento Sí Pero ahora es como Ya viste Uno como que no sabe Qué decir Pero también entenderlo Desde el punto de Bueno Hay gente que quizás No me conoce tan profundamente Y ve solo lo que hago Ponele por TikTok Tipo por los clips de TikTok Y es como que Es difícil Porque también esa persona No es que te está escuchando Por ser vos Sino por lo que tenés para dar O porque le apareció Y fin O porque le apareció Y fin Y le gustó Y ya Entonces es como Bueno tampoco es que Tengo que estar todo el tiempo Agradeciendo Porque la persona no lo hace por mí Boludo Lo hace por él Y por lo que yo hago Genera en él Entonces es como Un poco separarse del ego Ubicadas Total Depende Hay fanáticos Y hay gente que Que está bala Sí Total Corta Sí Corta Bien que estés encaminada Sí Estoy re contenta Vale Corta O sea me cuesta dormir No pero estoy bien O sea hay días y días Qué sé yo Ay te quiero decir algo Hablando de me cuesta dormir ¿Qué? Yo tengo muchos problemas A la noche para dormir Me cuesta mucho Yo también Y empecé a dormir Escuchándote a vos ¿En serio? Hay mucha gente que me lo dice Y no sabés cómo me duermo Como que lo que empezás a decir Tipo me lo empiezo a imaginar O empiezo a pensar en lo que decís Y automáticamente Duermo Y yo me levanto mucho a la noche Y me levanto y a la nada Tipo escucha a Hacho Digo Es como que siento como acompañada Entendés Como una compañía Entiendo también Es por el aburrimiento Es por la calidez que ya de la voz Me calma boludo Me calma tipo escucharla hablar Y tipo imaginarme de lo que está hablando Entendés A mí me pasa Si escucho a alguien hablar antes de dormir Que como que logra que te transportes a otro lugar Entonces como que medio que te olvidás De que no te estás pudiendo dormir Y te quedás en algún lugar Y al final te baja el sueño Y ahí te dormís Entiendo Por acá ponen Los episodios con Hacho Son geniales Son mis favoritos Tim no quiero vivir con sabor a poco Ay me encanta ¿Qué es eso? Esa es mi frase de cabecera No quiero vivir con sabor a poco En un momento hice Hice tipo fundas Y las vendí como merch Era corta Si re Tipo la gente me frenaba las fiestas Y tenía mi funda Y yo tipo Ay le sacaba fotos La tiene una buena cantidad de gente La tiene Es muy linda la funda Si ¿Por qué no la quiero? ¿Por qué no la quiero? ¿Por qué no tenemos fundita? Ay la verdad No paren Porque tengo un issue Solo tengo un problema O sea en este momento No lo tengo Y la gente me está puteando Porque cambié el celular hace poco Pero pasa que quiero Conseguir La que tipo vieron Que le cubre la cámara Ah ok A mi no me cabe A mi tampoco No las que le cubren la cámara Me gustan así Ay pero me da cosa Yo tengo que cubre la cámara Pero me da cosa Porque es muy sobresalida ¿Cómo que no la cubre? No pero cubre alrededor O sea un poquito Ah yo me decía Que decía ese cosito Que en la tapa Ah ok Quiero una así Y poder sublimarle Tipo el diseño Ok perfecto Después les muestro Una foto del diseño Pero bueno Está como en pausa La producción Ok Pero bueno Para esto que vos Habías preguntado al principio De que hacíamos Cuando estábamos como Muy estresados Yo siento que Vieron como que todos Tenemos nuestro Lugar de tranquilidad O nuestro lugar de paz O no O tenemos esa persona Que nos calma Un poco Yo creo que me hace muy bien Quizá Hablar con mi vieja Ponele Yo siento que cuando estoy En esos momentos En el que estoy Sobrepasado Que no me Estoy feliz conmigo Que me pasa Bastante seguido O que la ansiedad A veces me genera Que a veces siento Que me como No me como La falange del dedo Porque no puedo Siento que hablar Con una persona Que sabés que vivió Todo desde afuera Lo que vos hacés Y todo Cómo vas creciendo Y todas las cosas Que hacés Siento como que Está bueno Ir ahí Ir como a ese lugar ¿Me entendés? Sí Algún lugar que sabés Que vas a estar Siempre escuchado Que bajo ningún punto Te va a decir algo O te va a hacer pensar De una manera Que no te haga bien Porque vieron que hay gente Que indirectamente Hay veces que Por envidia O simplemente Por su personalidad Que es distinta A la tuya Te dice cosas Que quizá Te afectan para mal O peor Cuando le planteas un problema Mal Entonces nada Es un safe place Safe place Mal Medio ese concepto Como un refugio Como un amor Como personas Que tengan siempre Tu bienestar por arriba De cualquier cosa que te digan Te pueden decir todo Pero que Por arriba ¿Y qué tema tenemos hoy? Hoy traje un tema Que se titula Amores platónicos Está bueno, picante Primero Cuando me lo nombraste Che, vamos a hablar De amores platónicos Como que se me viene Un recuerdo a la cabeza Porque Como que Hablar del amor platónico Siento que no lo O sea Para mí mi amor platónico Es mártum ¿Me entendés? O sea, es re loco Les iba a preguntar Pero como que De chiquitito Es como ¿Qué sería amor platónico? O sea Platónico Tipo Es tipo Pero yo de chiquito Sentía eso Para mí de chiquito Tenés platónico Hoy en día Yo no sé si existe Platónico Para los tres Es tipo A mí Aquí eres tu platónico Y decís el nombre Para mi bonita Que te encanta No, para hoy no No, para mí hoy tampoco Es más Me había olvidado de la palabra En sí ¿Me entendés? Pero lo que digo es Un amor platónico es ¿Cómo es cuando te gusta Un famoso? Tipo Ese es mi Inalcanzable Pero platónico Sería alguien tuyo ¿No? Como alguien que conoces Pero para platónico Es que lo podés llegar A alcanzar o no Para mí es como Más inalcanzable Tipo Si es famoso Para mí podés ponerle La palabra Para mí yo creo que Lo que a vos te pasa con Mar Que como decías vos Era el amor de mi vida Quizá Ok No, no sé No es el amor O sea Hoy en día es el amor de mi vida Capaz ¿Entendés? Pero en el momento No, eso no me gustaba No existe hoy en día Lo más porque pensabas Que no era posible Porque era tu amiga O algo así Dicen que hoy se dice Crush O sea, Crash Crush Ay, bueno Claro No, porque Crash puede ser Es el que te gusta el Crash Claro, Crash puede ser Mateo Entonces, tipo Si no fuera muy bien Sí, puede ser El platónico para mí Tiene como este aura De algo como inalcanzable Un amor imposible Sí, pero no tanto imposible Para mí es como inalcanzable Como Que tiene como la perfección Sí, puede ser Crash también Ok Puede ser Pero bueno No tienen Yo les iba a apuntar a ustedes dos Sí Tipo Como alguien famoso ¿O vieron la película esa De Lali Esposito Permitidos? Sí Ay, no ¿Tienen entre ustedes dos La pareja de la mesa? Algún amor que sea como Bueno, si esta persona te da bola No se miren No Mi amor para algo Si esta persona te da bola Tipo Te dejo Te dejo estar con esa persona Obviamente Timothy Chalamet O sea, claramente Si Martu se encuentra Timothy Chalamet en la calle Y Timothy Chalamet le dice Che, este es mi hotel Subamos a darle fuerte Beba Vaya Ah, bien Muy bien Es Timothy Chalamet ¿Entendés? No le voy a dejar No disfrutar de su experiencia Porque es como Timothy Chalamet Y aparte sé que Se lo va a recontra Coger Porque le pinta cogerse a Timothy Chalamet No es que se va a enamorar No tiene algo A ver, sí, obvio Capaz Timothy Chalamet se enamora de Martu Y me quedo sin madre O sea, bueno Eso sería un problema Pero no Pero bueno Giramos unos dólares No voy a ir Boludo Yo siento que A ver No sé No voy a hablar por Martu Yo creo que Si vos estás enamorado de alguien Y vís un noviazgo Y ya estás ahí Diciendo que en este caso No es que ustedes Tienen una pareja tóxica Como que se aman en serio Venga el famoso que venga No, no, no Tipo, te la podés coger Por calentura Te la podés coger por calentura Pero enamorarte Ah, enamorarte No, enamorarte Pero a ti vos dichas Le me agarra y dice Nos vamos a un billete privado Nos vamos Ah, mira ¿Te lo dice Duki? Yendo Viene ahí ¿Te lo dice Duki qué? Lo tengo que grabar con Mateo Pero Yo la dejo Te vas a división allá Sí, obvio Obvio Claro, no te vayas a arena grande Pensá, no sé En Emilia Mernes No te enojas Si de esa está con Emilia Mernes No Y no, es Emilia Mernes Por eso Y si me dice Nos vamos de un viaje 15 días Con Emilia Mernes Y me gustó Ahí sí, ni en pedo Igual O sea, cortame Andá con Emilia Mernes Pero, o sea Ya fue en donde es Capaz yo también lo haría Tú, es Emilia Mernes 15 días, te digo Pero bueno Son casos hipotéticos Obvio No, no No creo que pase Yo, yo Yo ando con vos igual Es 100% A ver, sí A mi novia Ponerle viene hoy Y le aparece Harry Styles Enfrente de la ZB ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Baby, come Haceme tu sandía ¿Cómo era? Watch el Melon Sugar Claro, pero ahora Ahora Le aparece El tiktoker Con un millón 300 mil Que se hace lindo En las redes No, no No, yo te digo No, sorry Pero era mi crash Ah, sí La puta que te ha ido tu crash No, no Eso no vale Sería como cosas Que si te la perdés Quizá no la podás Volver a vivir en tu vida Para mí Pero yo siento Ojo, porque acá O sea, muy libre, muy libre Pero siento también como que Ponele, vos lo bajaste a Duki No está tan lejos Tipo, ¿qué pasa si salís a Tequila Y te lo cruzás, ¿entendés? Y se le tira ¿Qué pasa ahí? Tipo, viernes que viene, ¿me entiendes? Que se lo chape, boluda Sí, es Duco Ok, ok, joya Pero claro, ya si hablamos Yo a Duco no la dejo No, no la dejo No, no la dejo ¿No? Ah, no ¿No la dejás? A Duco No, no la dejo Pero él, estás reprimiendo los A ver, la dejo Los gustos de Duco ¿Eh? La dejo pero le cortás Claro Ah, de verdad estoy reprimiendo los gustos de Duco No, pero Pero No, no Bueno, no Bueno, Duco, Soria Mío Soria es mi va Dale, va a tener Va, ya Con la mía no Con la mía no Dale ¿Vos, Hacho ¿Tenés algún amor platónico? O sea, siento que Dentro de como lo que vos decías ahora que crecimos Si es una persona muy del ambiente Como que no le decís platónico Porque ya no es como tan inalcanzable Tipo de pendeja mis platónicos eran tipo De casi ángeles No, no Tipo como más bajados a la realidad Como los mejores amigos de mi hermano Ah, ok Eso era como platónico ¿Viste? Como callado Cualquiera Ni lo conocés, boludo Tipo Solo por verle la cara Ni idea Igual es lo que te digo Yo cuando entré al club Y no sé Era un niño ahí gamer Y yo la veía a Martu Era con inalcanzable ¿Me entendés? Era como Una marca No, inalcanzable no Si jugaban juntos, amigo No tiene nada que ver Ya No, no le gustaba yo ¿Me entendés? Era como Ni en pedo Estoy como O sea, mi amigo más fachero Se la chapó por él en un micro ahí Echendo una gira ¿Eh? ¿A quién me chapó? Ah, nos ha chapó Le aborrése a ella Volaba una princesa No, no, no se la chapó Yo no me chapó a nadie El chabón no se animaba Pero digo El chabón más facherito ¿Me entendés? Y yo decía Ni en pedo Voy a poder estar con Martu Era como Que para mí era En esa época igual Ah, Martu eras una diva Sí, sí Se rehusaba el Somimplatónica Era un rechamuyo Somimplatónica Yo me acuerdo que en Facebook Me comentaban Somimplatónica En Facebook Como chamuyo Pero se usaba mucho La palabra Platónica Mis platónicos En ese momento Eran tipo Los farandulitas De Facebook ¿Entendés? Los que aparecían En las páginas Que eran los más lindos potros Los más lindos la 19 No sé qué camada Eran ustedes Pero esas mierdas Otras idiosas Total Yo creo que de chiquitito Mi platónico Quizá era Quizá una actual que tengo Y yo mantengo Una platónica actual Es la de Transformers ¿Cómo se llama? Megan Fox Megan Fox En su peak Fue mi platónico Toda la vida Tipo Yo me acuerdo que Para mí me empezaron A gustar las mujeres Porque vi esa escena Y o sea Claramente siempre Me gustaron las mujeres Pero me di cuenta Tipo Wow Tipo atracción Atracción heavy Que vi Que vi a una min A la show En mitad de la Transformers Y yo decía Que autazo Quiero tener ese autazo Claro Hasta que llegó esa escena Que fue como Quiero tener ese autazo Y esa chica Que amor Y esa fue como Mi platónica Mucho tiempo Hasta que llegó Madison Beer Ah mirá Son del mismo estilo igual Son del mismo estilo Estas chinaditas Pero me Bueno Conle Tantas chinaditas También La veo bastante parecida Pero A Megan Fox Pero Si Tipo ese estilo Me encanta Y vos sentís que las conocés Un poco Si Si yo te pregunto la personalidad Vos no sabés que verga decirme Cero Cero Pero físicamente Obvio Megan Fox tiene pinta de ser una forra Pero Madison Beer Tiene pinta de ser un amorcito Megan Fox es una forra Igual mal Y Tiene medio pinta Puedo ser Un poco Pero hablando de eso De Tipo de De los físicos Justamente Vamos a darle una vuelta al tema Porque siempre Le damos vueltas a los temas Porque claro Ustedes saben que O sea Es re loco Yo me enteré cuando estaba Googleando esto básicamente Que la palabra amor platónico Viene tipo de Platón Del filósofo Tipo él fue el que O sea De él se acuña el término Por acá pusieron Según Platón El amor platónico No se va en la belleza De lo físico Sino en la inteligencia O lo que va más allá De los pensamientos Emocional ETC Exactamente O sea Vos para tener un amor platónico Lo deberías conocer personalmente O sea Dice que El amor El amor que no es platónico Como que el amor normal Es el que ama Tipo no es el que ama Lo simple Sino lo complejo O sea Como la profundidad de la persona La personalidad No sé qué Y si hablas de amor platónico Es totalmente lo contrario Es el que se queda En lo físicamente lindo Por eso hablando De estas famosas Directamente te pregunto Como Che ¿Sabes algo de su personalidad? No Claro Es amor platónico Y se nota Y obvio Tipo todo el mundo lo tiene ¿Es un chongo Es un amor platónico? Porque me quedo con lo Superficial No 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 Porque vos no estás O sea con un chongo O sea puede categorizar como amor platónico Pero con un chongo Como que no estás tan obsesionado Con lo inalcanzable que es Porque es tu chongo Ok Como que te lo ves Estás con el chongo ¿Entendés? Ok ok ¿Vos Hacho tenés algún amor platónico? Que sea tipo inalcanzable Sí O sea sí Gente famosa Gente famosa Muy bien Quiero saber Hay un oyente La verdad escupilo Hay un oyente que dice Que la tiene a Martu De amor platónico Dice que te conoció Que te vio crecer por las redes Y eso hizo tenerle Tenerte cariño Te quiero Bueno ubicalo Mateo Como que tierno Ubicate weching Hacho ¿Cuál es el tuyo? O sea depende No sé Decilo Si hablamos de Decilo Si hablamos de pibes No lo tengo muy claro Si hablamos de minas O sea hace poco vino Dua Lipa Argentina Para mí es como Dua Lipa tamamos Quedó tipo top 1 Pero eso es un amor platónico Que quizás como no está tan presente en vos Pero solo porque la viste Y solo porque ves que es Una diosa o que es re lindo Lo que sea Ahí como que te resurge Lo inalcanzable Pero si no Tipo en mi día a día No pienso en cuánto amo a Dua Lipa ¿Entendés? Claro Es eso que tipo Se te aviva por lo físicamente bello Mi amor platónico es Franchella ¿Cuál de los dos? ¿Hay dos? Sí Hay dos El hijo El hijo de Bés lindo Hijo padre Bueno Lo discutí con una amiga ¿Saben que a mí no me trae? Yo no los confundo con los de harina Los Franchella No No podés O sea sí pero no Sí igual entiendo la confusión Hablando de esto De que el amor platónico Es inalcanzable Y es lo que idealiza Ahora quiero preguntarles Si ustedes Hay algo En esta vida A lo que ustedes Le tengan un amor platónico Que no sea una persona Claramente Me explico Algo que está Me gusta Algo que está tipo Lejos suyo Que es inalcanzable Que lo tienen en la mira Y que quizás Puede aplicar o no Sienten que Como que quizás Si lo consiguen No termina siendo tan bueno Como en verdad Se lo imaginan Pongo un ejemplo Para que amasen sus pensamientos Porque quizás Señalo Y no tienen algo pensado Por ejemplo A mí me pasó De pendeja Tipo cuando estaba Como en mi peor momento Como full depresión Lo que sea Mis viejos se fueron de viaje Y yo me acuerdo Que quería el reloj ese Del de Apple Tipo Del Apple Watch Y yo Poniéndolo en estos términos Claramente no diría Que O sea No pondría No diría que le tenía Un amor platónico Al reloj Pero pensándolo en estos términos Yo lo veía como algo inalcanzable Algo tipo Físicamente bello Que hacía el reloj Me chupaban La verdad Me chupaban huevo Tipo Yo solamente lo quería tener Inservible Totalmente no se lo compren Es un tipo No O sea Al pedo Pero me acuerdo de pensar Que era como algo inalcanzable Y de que lindo que es Una vez que lo tenga No te digo que va a estar todo bien Porque tengo depresión Pero como que las cosas Van a estar mejor Y cuando lo tuve No fue así Y después lo vendí Tipo Me llegó Lo usé Chicos Literalmente lo usé tres meses Y dije Es básicamente idealizar algo Yo en un momento también Como que decía Uy el reloj de Apple El reloj de Apple Se lo compraron a mi hermana Lo dejó de usar Le dije Me lo prestás una semana Para llevarlo al cole Creo que lo usé una vez Para machetearme Y después no lo usé Para nada más Nada más No sirve O sea Está ahí Y te hace estar más conectado De lo que ya estás conectado al celular Horrible No Si mal Ponete que dejas un rato de celular Una hora Te desconectás Te llegan las vibraciones Facebook Whatsapp Instagram Te llega todo ahí boludo A tu puta palma No para vos sería horrible Tipo vos Hoy Hoy Lo padecerías boludo Es flotos No Hoy matenlo No real Me siento re identificado con eso Fue horrible Mi hermana me lo advirtió Me dijo tipo Che Estás segura que querés Algo con la muñeca Tipo Todo el tiempo O sea Vos te vas a dormir Y es como que tenés Tipo La pantalla acá pegada Tipo No No sé si tuve un Como objeto Platónico No tiene que ser material Puede ser también Sensorial A ver No 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 Digo Pienso Ah si super Puede ser algo abstracto Puede ser tipo Mi amor Puede ser como un objetivo Como si te dijese En el trabajo Tipo en redes O que se yo Yo ya sé A ver Ser tipo una youtuber Muy muy pegada Ok Genial Muy pegada Youtuber Si Tipo a nivel No sé Marti Precita comunicando Ah bueno Una Bueno A nivel Emma Chamberlain Emma Chamberlain Me sirve No capaz Eso Si lo puedo sentir Como capaz Como dice Martu En algún momento Mi locura Mi cabeza Estuvo solo enfocada En el stream Por cuarentena O sea Arrancó la cuarentena Y yo lo único que quería Era streamear Editar Subir Números Más números Más números Veía más números Quería más Más Y eso era como Mi amor platónico Tipo Más 100.000 Pum Placa de youtube Los seguidores No no Como el El crecimiento El crecimiento El estar logrando Lo que tanto quería Y me estaba rompiendo El orto por formar ¿Entendés? Como me enamoré Me enamoraba eso Bien Pero sentías que una vez Que llegabas Ponele No sé si fue tan así Pero seguramente Habrás visto Los primeros 10k Como una meta Tipo Viste que el otro día Hablábamos del tema De poner el link Y eso Tipo De que cuando llegabas A los 10k Podías poner el link En tu historia Y sentías que era lo más Cuando llegaste a eso Como que Quise más Claro Te satisfació Nunca te satisfació Siempre querés más No Para Hay mucha gente Que sabe satisfacerse No Igual Siempre querés más Nuestra generación No se conforma O sea Se conforma Pero nunca está satisfecha O sea Como que en un momento Decimos basta Pero no decimos basta Nunca Porque decimos Uff Ya está Dito Digo porque Uff Ya está Ya estoy acá Tengo plata Me da paja Fin Como que siento que No le decimos por qué Porque si te lo pones a pensar Nunca quizás llegaste A lograr el máximo Que pudiste haber llegado Porque siempre se puede hacer Un poco más O sea Siempre se puede hacer Un poco más Pero podés como Medio frenar Y decir Tipo Wow Lo que conseguí hasta acá Entiendo que es tipo Como todo un alboroto Y un acelere Que decís Como no quiero No se dice que hoy cuando frenás Se te derrumba todo Y más en lo que hacemos nosotros Si nosotros de la nada Nos está yendo bien Y decimos Chicos Nos ponemos una vacaciones De una semana No aprendemos por una semana Y toda la gente No está ¿Me entendés? O sea Porque todo afecta Es una verga No Obvio Pero yo cuando digo frenar Y tipo tener en cuenta Dice frenar y Frenar tipo mentalmente Una hora en tu departamento No tipo parar No si parás te vas a la mierda Perdés todo Perdés todo Es como que Ese momento donde decís Tipo bueno Llegaste hasta esta meta Listo Disfrutala un toque Seguí Bueno después Seguimos sumando ¿Me entendés? Pero como que Poder disfrutar un poco También lo que Tac, 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 tac ¿Me entendés? Tal cual Tipo Los baby steps Tipo Ah llegué hasta acá Llegué ¿Por qué decías baby steps? A mí en un momento Cuando tuve Esta locura de crecimiento Me frenaron En cuarentena ¿Sí? Perfecto Me frenaron mis amigos En ese momento Como que me dijeron Para Para un toque ¿Me entendés? Como que estás Todo el día ahí Tux, tux, tux No, ya no los amamos a esos Pero no importa Los odiamos El tema es que Me frenaron ¿Me frenaron? Me frenaron y dijeron un coso Y mismo yo cuando empecé acá También Porque yo tengo esa cabeza ¿Me entendés? Te la reconocí Yo te lo dije una vez No te debes ni acordar Pero te dije como Tipo Fijate lo que venís Porque Es esto de obvio Estar como muy Consternado por el futuro Y por el presente Y por como Y bueno Y los pibes me dijeron Como Chill Yo no soy chill Pero Chillé un montón Y más no sabés Lo mejor que está No es chill No, en serio Mate mejoró un montón En el sentido Para plantear cosas En el pensar En su tiempo libre Me falta mucho Se lo recontagian eso Siento serios No, pero Sabés que me pasó Y les voy a tirar Un poquito de rosas A ellos Son el primer grupo De personas Con el que laburo Que No voy a decir Porque toda la gente Con la que laburé Fue buena gente En un momento O en determinado momento Pero Son el primer grupo De trabajo Con los cuales Me siento que puedo decir Las cosas Y por lo menos Me van a escuchar ¿Entendés? Y me van a saber Ayudar O aconsejar Porque estamos nosotros Contra el problema O sea, nunca Nunca trabajé con gente Que realmente No sé, boludo No sé Son buenas No sé Les estoy tirando A los flores No sé cómo decirlo Pero son gente que Yo tenía miedo De decirles a veces Las cosas Porque sentía que no ¿Me entiendes? Y con ellos Como que me puedo decir Tipo, está pasando esto Esto y esto Y bueno Capaz a veces lo digo mal A veces lo digo bien Pero tipo, como que Saben No sé ¿Me entiendes? Y eso como que me hizo También parar a mí Y decir tipo Uh, mirá Tengo un grupo de gente Que me entiende ¿Me entiendes? Que me va a respaldar Pero porque siento que es eso Hasta tirándonos el cuero Porque todo puede ser flores Pero en algún momento Hay que decir Che, esto está mal Esto está mal Esto está mal Obvio, sí Sabemos aceptarlo Sabemos bajar la cabeza Pedir perdón Cuando hacemos las cosas mal Y felicitar Cuando hacemos las cosas bien Porque siento que también Está bueno eso Que entre nosotros Cuando hay algo bien Siento que nosotros Somos los primeros En felicitarnoslo Tipo, che, estás haciendo esto bien Che, esto está piola Esto no Pero esto está piola también Y eso está bueno Está buenísimo, boludo Súper, tipo Siento que aparte Es eso que decís Como no todos los grupos De personas Como no todo conjunto De cinco personas Se banca eso De tipo Ay Dios No para decir tipo De construirlo ¿No? Bueno Como que no todo el mundo Se lo banca ¿Verdad? Tipo, seguro hubieron Unos primeros tres momentos De tipo, putearse Después del programa O de sí Decir Ay, no paramos de hacer esto No paramos de hacer lo otro A vos me dijiste esto Pero viste Es como bancarse eso Para que haya un resultado mejor Eso es una banda Y no todo el mundo Se lo banca, boludo Y hay que, sí Súper felicitar Pero fue re difícil también Obvio Como ese balance Mal Y todavía No sé si llegamos Pero estamos Engaminados La verdad que lo yo Es que también Como grupo de trabajo Bueno Yo, bueno A vos te conocí en la radio Entonces también cuesta Generar el vínculo Y la confianza Y ver cuando hablarlo Y cuando no Y con ellos eran amigos Pero hasta ahí Tampoco tienen tanta confianza ¿Entendés? Pero Entendernos ¿Vos, Domi Tuviste algún así Amor platónico No No, creo que Que una situación Puede ser capaz De estar con algún chabón Que yo pensé Que iba a ser Estar con el chabón Tipo mi platónico Mal Y una vez que estás Nada Mi problema Es idealizar mucho Yo idealizo mucho A la gente Ya sea chongo Amistades Familiares Tipo ¿A partir de qué? ¿Tipo más como de redes Ponele O de que lo viste en persona? No, de todo De lo que sea Ok De lo que sea Agarro lo que sea Idealizo El año pasado Yo estuve muy mal Y sentía como que Mis amigas me habían sacado De esa situación De estar tan mal Y las puse a ellas En la situación De que las idealicé Y que todo lo bueno Que me había pasado ese año Había sido gracias a ella También fue mérito mío Fue mérito de mi familia Fue mérito de mi terapia Y al ponerle todo El mérito a ella Fue como bueno Cuando hicieron algo Que no me gustó Ya fue tipo Ah bueno No son perfectas Como yo pensaba Que eran ¿Entendés? O sea Tengo eso Que idealizo mucho A la gente A las situaciones Que me termina siempre Tipo Haciéndome la contra A mí misma ¿Entendés? Y lo trato Pero una cosa O sea Algo que no sea una persona Estar con un pibe Eso De que pensé Que iba a ser Estar con el pibe Pero después No sé Son decepciones Estras decepciones Yo Creo que tengo Como cosa platónica O sentimiento platónico Que fue El irme a vivir solo Quizá Bien Sí, re Irme a vivir solo Re Tipo Siento que Yo lo busqué Tanto Y sentía Que iban a ser La respuesta De muchas cosas Cuando quizás Siento que La respuesta Las tuve yo siempre ¿Me entendés? Y es hasta el día de hoy Que viviendo solo En un departamento hermoso Con La persona Porque Que siento que Para mí Si hay una persona Para vivir conmigo Que quizás no yo Él para vivir conmigo Pero yo para vivir con él Es Mateo Porque siento que Yo lo digo siempre Que Yo tengo mucha suerte Del compañero Que me tocó Para mi casa Porque siento que Me ordena en un montón De aspectos Pero ni siquiera Basta eso Como para responderme Las preguntas que yo me hacía Cuando vivía solo Que pensaba Que este iba a ser la respuesta Mal Entonces yo Me puse muchas cosas Tipo Bueno listo Cuando me vaya a ir solo Arranco esto O arranco lo otro Como que Pero que las tenías Un montón de cosas Pensando que no las podías hacer solo Porque no vivías solo Claro Idealizabas el Vivir solo Sí, sí Tipo Ahí se van a resolver Los problemas Voy a ser feliz Voy a ser famoso No, no, no ¿Me entiendes? Claro Tipo Solo porque me muevas Y después te muevas solo Y no solo Seguís con lo mismo Porque depende de vos Sino que se suben más problemas ¿Entendés? Sí, total Tipo No hay que pagar No hay que pagar En alquiler Literal Sí, yo me re-identifico con eso Me acuerdo que En un momento Creo que el año pasado A fin de año Ponele Me agarró como esto De querer irme de viaje Tipo irme de viaje sola O acompañada en un momento Y después sola Y seguramente fue porque Le puse la responsabilidad A eso De que me iba a solucionar Un montón de problemas Y como Sí, idealizarlo Literalmente un amor platónico Por irte sola de viaje Y me acuerdo que mi prima Me dijo exactamente eso Que dijiste vos, Manu De tipo O sea, hacelo Por la experiencia Si tenés ganas Te recontrabanco Obvio, te ayudas En lo que quieras Pero sabé Y fue re fuerte que me lo digan Me dijo como Sabé que tipo Tus problemas Tus conflictos O tus situaciones Como que se van a ir Con vos de viaje ¿Entendés? Tipo, no es que Quedan en Argentina ¿Sabés que me dijo lo mismo? Yo me quería ir Como medio inconscientemente De forma de escapatoria Me dijo Los problemas Los llevas con vos Y vas a estar mal Allá sola En vez de estar mal Acá acompañada Tienes que resolverlo O sea Si son como internos Obviamente Si tenés el problema Con un grupo Y lo dejás de ver Ya está Se fue Pero si son internos Como te los llevas A todos lados Porque tus mambos Siguen estando con vos A mí me vieja me decía Los problemas Nunca bajo de la alfombra Está buena Y sí Los problemas Tenés que resolverlos No tiene que quedar Viste que Cuando barres Quizás A veces Si, Manu Se entiende la metáfora Están en descuento Las flores Porque claro Bueno Terapia Si hay un momento Para decirlo Es acá Porque Jacinta es como nuestra Psicóloga Es la psicóloga Es como la que Nos da como un espacio Para que hable Nuestro corazón Un poco Sí Re boludo Es el único momento En el que siento Que tipo Abro Como que digo Posta lo que pienso Más allá de ser superficial Y decir Son re pesados ¿Entendés? Ay que bueno Me encanta que le pongan Este peso boludo Igual Ustedes Cuando piensan Pensad Cuando piensan Tipo en el corazón ¿Vieron que flash Como el rol Que le damos Tipo al corazón Que al final Es tipo igual Que el hígado No sé Viste Chicos Sí Es un órgano más Como cuando pensás En el corazón Tipo está construido Y ligado Directamente Tipo con lo que es El alma Que andás a ver Que verga es ¿Pero no les parece Un flash Que le adjudicamos Todo eso al corazón Cuando en realidad Tipo googleás Una foto de corazón Y es tipo Un hígado O sea Nuestro corazón 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 Te amo con el corazón Como que podría ser Nuestro hígado Te amo con el hígado Te amo con el hígado Claro boludo O sea Es un órgano Entendés Es como decir Te amo con el hígado Te amo con la piel Boludo La piel también es un órgano Eso también está como Viste idealizado Como que va con el amor O sea Vos decís tipo Te amo Y ponés un corazón Como que el corazón Lleva esa parte ¿Por qué le digo Es esta forma Así nada que ver? Nada que ver Esto es un corazón Chicos Pero por qué Pero por qué Pero debe tener Y por qué Le pusieron al rojo Rojo Y al verde Verde ¿Por qué no lo escuchaban? Vos querés dibujar un corazón Y el corazón Es un círculo Lleno de venosos Y vos dibujás un corazón Y dibujás esto No, para mí el corazón Pero hay que buscarle Una forma linda Para ponerlo en la jugada Debe tener dos arterias O algo así Sí, debe tener Medio una forma Voy a bublerlo Porque el corazón No, el corazón es A ver El corazón es Sí, un hígado El órgano El órgano Con muchas venas O vasos locos Saliendo por todos lados Bueno Como que yo siento que Se le dio Esa forma Como para dibujar algo lindo Algo rápido Te amo con el ano Me encantó Te amo con el ano Pasa que Es rarísimo Pero el corazón Es una silueta re linda Sí Pero físicamente a la vez Tiene tipo venas Versículos Tipo todas esas cosas Versículos Ojo Ojo por acá Versículos no Ese corazón Es la forma Que vendió Cupido Ah, bueno Pero Cupido no existió Cupido te manda la flecha Con el corazón Cupido Pero Cupido viene después De que se desarrolla La idea del corazón O sea, para Yo lo hubié Me sigo la jacho No, pero capaz antes Quizás si tuviera razón Quizás el chaval es un jede Que puso que No, no Pero capaz antes No se dibujaba Cupido que es Mitología Claro Cupido no existe Cupido somos nosotros Tipo antes de alguien O sea, antes de Cupido Alguien tuvo que haberle Bueno, no sé chicos Pero acá dule Y dice que Tipo, antes en Grecia O sea, ni de andar Chequeando la concha de la lora Pero pará, no Dice que Medio que se dibujaba así Porque Había una hoja De hiedra Que tenía una forma singular Ok Existe un símbolo similar al corazón Que podría asociarse a este Aunque sea demostrado Nada tiene que ver Bueno Simplemente nos vendieron Una forma de corazón Y ahí la estamos haciendo Y la compramos Y la recompramos Mal Y la recompramos Hayamos comprado Siento que es una linda forma Está bueno Sí Está bueno Red Shasting Los conciertos Mal Está bueno Pero Otra cosa que es flash Nada que ver Se revió el tema Pero bueno Tiene que ver con el amor Pero ¿Sabían por qué se pone El anillo de casamiento En este dedo? Sí Porque dice Lo único que tiene Una vena Que va directo al corazón Eso me lo sé O sea Esa teoría Igual Creo que viene como De los egipcios Que andan a saber O sea Sabían un montón de cosas Pero ni idea Andan a saber Se supone Cuestionaba lo que sabían los egipcios Esos egipcios No sabían una mierda Igual pueden estar re equivocados Pensé que fue hace años y años Tipo Hay muchas cosas más nuevas Que eso No sé exactamente eso Pero siento que también Tenían bastante sabiduría Va, no sé Mucha más ahí ahora O sea Sí Pero se hicieron pirámides Eso Las pirámides son arena No cuenta como No son arena Son piedras Bueno, mía Pero tipo Es algo material No tenía en su momento La ciencia Ni nada de lo que hay ahora Como para saber Que la vena Estaba al corazón ¿Y cómo hicieron las pirámides? Acá ponen uno Al igual es el mito para mí La forma del corazón Es porque serían como Dos órganos de corazón Puestos juntos Y como hace Como una forma así Un corazón humano Es la mitad del dibujo Que nosotros hacemos Y al contar Me borraron el mensaje Uy Bueno, nada Como que Es la forma de los dos corazones Puestas así Y nada, queda así Claro Una formación entre los dos Cute Bueno No sé igual Cute Bueno Bueno, nada Nos quedamos pensando Nada, eso Me gustó darle como Una vuelta Porque vieron que muchas veces Tipo, recontra Recontra idealizás algo Y cuando llegas a tenerlo Decís tipo No era gran cosa Sea una persona Sea algo como sensorial Como dijiste vos ¿Qué pasa igual? ¿Qué pasa eso? Como idealizar a alguien Y estar y decir Uh, no era así ¿Me entendés? Tipo Más difícil Es romper la idealización ¿Romper qué? Con la idealización esa Explásese Sí, eso es un flash Eso es un flash Eso es un flash Y te doy un ejemplo Por ejemplo Claro, o sea, sí O caer en que era solo una elección Ponerle yo esto de que tengo que idealizar a gente Sí Mi idealización top 1 Fueron siempre mis padres Siempre perfectos en todo Entonces a la primera Que tal vez mi mamá hacía algo Que para mí no era ser perfecta Porque tiene un error como todo No sé, se le cabe una torta al piso Yo ya me recalentaba ¿Entendés? Porque claramente era mío el problema De que yo al tenerla Como que hace todo bien Cuando hace algo mal Me re enojaba con ella ¿Entendés? Si no, tipo era mi problema Que no aceptaba Que no eran como yo los tenía imaginados ¿Entendés? ¿Y te pasa igual con vos? ¿Cómo conmigo? Porque quizás como que tenés el mismo mecanismo con vos Como... A mí me tengo cero idealizada Al contrario Yo me re tiro abajo Ah, sí Sí Pero entonces no tenés como tanta autoexigencia ¿O sí? Eh, cada vez más Ah, bueno, mejor No ¿Y sí? Porque te tirás un poco menos abajo Sí O sea, si te exigís más Por ahí es porque pensás Que sos capaz de un poco más ¿Puede ser? Corta Corta Ahora si te hacés O sea, por ahí te estás haciendo mierda Para mí está bueno Es sano tenerse un poco de autoexigencia Sí, un poco, amigo Porque ya... Pero no como este pelotudo Porque si siempre esperás ser perfecto, boludo Tipo, ahí nunca lo vas a alcanzar ¿Cómo más? Que si siempre esperás ser perfecto Y bueno, nunca lo vas a alcanzar Y siempre te vas a quedar para la mierda Bueno, el querer ser perfecto Eso es un súper amor platónico Que como el que decís vos Como que cuando lo tenés ¿Qué es ser perfecto? ¿Qué? O sea, nadie lo buscamos Para acá Normal no es algo distinto ser perfecto ¿Entendés? Claro Es muy subjetivo Cada uno busca como En lo que quiere capaz ser perfecto ¿Me entendés? Como cada uno busca en lo que Si vos haces fútbol Vas a querer ser tipo Perfecto y capaz ¿Entendés? Si haces lo otro Y ahí se va armando como Lo que vos querés para tu vida Y querés ser perfecto en esa vida ¿Me entendés? También cuando vas cambiando Vas a decir Uy, esto no era lo que quería Y es esto Es como, es raro Pero sí banco Corto Sí, como tu propia definición de perfección Sí No sé ¿Qué tan sano les parece El amor platónico? Tipo Idealizar no está bueno Pero No sé Uno también a veces tiene que Que capaz Soñar No sé Tipo, claro Como Enamorarse de algo demasiado Sería, ¿no? Como Sea como dijimos antes O Está bueno marcar un tramo final Un poco Sí O para vos decir Esto es lo máximo Pero Repelícula de Disney Pareció Esto es lo máximo Esto es lo máximo A mí me gusta A mí me gusta Siento que ponerte expectativas Tipo, te va a condenar siempre A decepcionarte en algo ¿Entendés? Ok Como que siento que es preferible No pensar lo mejor Y que sea lo mejor Antes que pensarlo Y Ay no Boluva, para mí ahí estás tirando Un montón de energía al tacho Que podrías estar poniendo Y que salga mucho más copado Tipo Es que mira, yo estoy cansada de Tipo Pensar Como ponerle expectativas A algo que termina siendo una mierda ¿Entendés? Ay no, pero Conozco muchos casos de gente que diga Ay no Viste, yo por ejemplo Soy Yo soy muy positivo Hasta demasiado Diría yo Yo muy pocas veces Me vas a ver a mí mal humor Y si me de mal humor Me dura 15 minutos Y eso a mí me parece un poco Una paja a veces Pero Me ha pasado muchas veces De decir Eh chicos ¿Qué la vamos a pasar hoy? Y ya tipo Gente que dice Ay no Yo la verdad estoy cansado De decir que la voy a pasar bien Porque siempre la paso como el orto Si ya empezás Con esa predisposición Sí Sí o sí la vas a pasar como el orto Sí, hay orto en la predisposición Sí La predisposición no es todo Mi pota No es todo Pero yo no me predispongo a pasarla como el orto No, pero una cosa es Predisposición es una expectativas Claro O sea No, pero importa Las expectativas ya te suman Pero igual no Para mí me condena a decepcionarme Amigo En mi caso Pero porque a veces decepcionarte No te puede ser algo beneficioso Por así decirlo Porque nunca sentir decepción Es algo bueno Sí, obvio que sí Para mí no Hay veces que para llegar a algunos lugares Te tienen que chocar contra otros Para mí Sí o sí Para mí sí o sí Puede ser Pero a nadie le gusta sentirse decepcionado Claro, no quita la paja del momento Obvio Bueno, pero A ver Yo siento que El poner Claramente nunca es sano Y nunca es bueno Poner todos los huevos en una canasta Pero sí creo que es sano Hacer las cosas con el corazón Y poniéndole todo de uno Aunque salga bien o mal Si sale mal Bueno, será otra vez Aparte hay algo de que Si sale bien Y le pusiste todo Vas a decir Le puse todo ¿Me entiendes? Sí Y aparte hay algo de Para mí ya de base Si le ponés todo Es como que sale bien ¿Me entiendes? Como Si sale mal Pero le pusiste poco Te vas a quedar como el orto Si sale mal Pero le pusiste todo Al final no salió tan mal Te vas a dormir diciendo Le puse todo Si sale mal Y pusiste todo Me tiró el balcón ¿Sí? A llorar la ducha No sé Hay momentos en los que podés decir Tipo Chabón Yo lo di todo O sea Salió como el orto Soy un fracasado para mí Y no Pero si lo di todo Si lo di todo Y salió mal Es que me quedan Soy un fraca O sea Podés pensar que sos un fracasado Por un día Pero para mí después hay algo Tipo un clip Para mí Si vos rastro Y fracasás En lavar los platos Bueno Sos un fracasado amigo Pero si En montarte un proyecto Como esto por ejemplo Poné aquí esto mañana De la nada Entonces empiezas a decir Chico la verdad Chau Tenemos tres viewers Amigo Me siento fraca Vos te sentís un fraca Y es tipo Amigo no Porque Puede pasar Obvio que puede pasar Pero Pero eso no te hace un fracasado Te hace una persona Que vivió una experiencia Y yo siento que Gracias a todo lo que viste ahora Quizá hasta tenés Más conocimiento Para futuros cosas ¿Me entendías? Seguro Es seguro Voy a poner un ejemplo perfecto Tu proyecto de la casa Salió mal ¿No? Pero si No sentís que porque Eso salió mal Corregiste un montón Para este proyecto de hoy Y una de las razones Es por eso que salió bien Porque por tu conocimiento Con proyectos Con cómo liderar Pero eso no quita que me haya sentido un fraca ¿Eh? Eso no quita que me haya sentido un fraca Pero que ya necesitaba sentirte un fraca un tiempo Obvio De una Igual yendo que estamos mezclando Justo Mi papá nos escucha y lo puso Que hay que diferenciar las cosas Ay, lo amo papá Le quiero mandar un beso especial Porque cuando fui a tu casa me saludó Es un amor Y justo puso que hay que diferenciar las cosas Que dependen de uno y de las que no Y acá creo que se mezcló Yo cuando digo que pongo expectativas Obvio que si empieza un proyecto Si arranco algo que va a depender de mí Voy a poner todo ¿Entendés? Y voy a hacer lo posible para que me salga bien Pero cuando hay algo que no depende de mí Trato de no poner expectativas en la otra persona Porque me voy a decepcionar Y va a ser mi culpa Haber idealizado a esa persona Claro, tiene re que ver con lo que hablábamos el otro día Que nos sentíamos re identificadas De tipo estar esperando mucho del otro Eso es, es eso boluda Eso es, eso re O sea, sí Hay mucha gente que le pasa que Bueno, a mí me pasa mucho por ejemplo Que yo me olvido mucho de las cosas Y yo soy muy colgado Y la gente como que quizás se auto echa la culpa Por un error que tuve yo Y esa es una paja Porque no es tu problema No es el problema de él Es un problema mío O lo mismo al revés Por eso siento que siempre idealizar No está bueno Pero siento que ponerle expectativa a algo Es ya irlo atrayendo mentalmente ¿Me entendés? Uno atrae Yo soy muy partidario del dicho Uno atrae lo que piensa Pero siento que el primer paso Para lograr las cosas Es ponerlas en tu mente Porque ahí No solo tus ganas se ponen en trabajo Sino ya tu cuerpo Tus vibras Entonces Si vos decís No, bueno Yo la verdad no me voy a poner No me voy a poner mental con esto Porque ya veo que sale mal Y me re deprimo Quizás Lo pienso en un casting No, yo no quiero ni pensar en el casting Porque quizás que me va a ir mal Y no me quiero poner expectativa Pero quizás si pensando en el casting No te salía Algún papel nuevo Que podrías haber hecho Lo pongo en ese ejemplo ¿Me entendés? Tipo ponerle el tiempo Y el pensamiento Y las ganas a las cosas Puede salir bien Pero como todo en la vida También puede salir mal Mal Porque si hubiera algo En el que fuera una victoria asegurada La haríamos todos Siento yo Mal Seguro hay algo en lo que hay Una victoria asegurada La hacemos todos Está bueno eso No había pensado Pero sí Siento que igual Tipo comprendo Que cuando es vincular Tipo cuando estás poniendo expectativas A una persona Y ya te pasa varias veces Es mucho más doloroso Y tipo suspendes las expectativas Tipo yo tengo personas en mi vida En las que tengo las expectativas Totalmente suspendidas En off En off Y es doloroso Porque tipo son cercanos a mí Como que no es alguien Que puedo directamente cortar de mi vida En mi vida profunda Sí pero capaz de eso Después de muchas decepciones Ya ni pones expectativas Y seguro eso afecta Y seguro si Tuvieses expectativas Quizás la cosa podría mejorar Pero es tipo un ya darla de baja Corta Pero cuando se habla de proyectos Sí Full pre-exposición Donde primero existe Es en la cabeza Súper Y tampoco Traumarse también Como por ejemplo Porque alguien me la Yo lo pienso por el lado De que Porque alguien me lastimó Siento que no puedo confiar más en nadie No Quizás fue una seguidilla De cosas que tuvieron mala suerte También No sé Es muy difícil Cuando lo estás viviendo ¿Entendés? Sí re Yo no O sea Posta Lo he hablado mil veces Ya cansó Pero no puedo pensar Ponele que voy a encontrar Un hombre que sea distinto De todos Cuando los 25 hombres Con los que estuve Claro Me demostraron que son todos Una mierda ¿Entendés? Está bien O sea nadie te exige Que vos lo pienses Pero también podés tener Gente cercana Tipo Manu Que te lo diga ¿Entendés? Que te diga como Sí obvio No porque 24 son así Y el 25 también Pero sí igual Lo reentiendo Obvio No había Bueno Amores platónicos Amores platónicos Ey chicos Hablamos una banda Se fue Tipo se fue Agarró vuelo Agarró vuelo solito Me gusta Programo en el día de hoy Mal boludo Vos Hachu Querés ahí tirarnos Sí saqué Ayer Un episodio Que debe ser El episodio más esperado De todo mi podcast ¿Por qué? Y sí Porque trata un tema Que me venían pidiéndose Bastante O sea por no decir Siempre El título del episodio Se llama salir del closet Entre muchas comillas Porque no es un concepto Que yo quiera reproducir Ok Y justamente hablamos de eso Tipo es mi perspectiva Sobre el tema Y nada Es un tema que Mucha gente lamentablemente Sufre Entonces desde el día uno Tipo che habla de este tema Tipo che habla de No sé qué Y nunca lo había tratado Porque justamente No quería contribuir A esto de que la gente Sienta que tiene que salir De algún lugar Que tiene que dar una explicación Que tiene que decir Que se está corriendo De la norma No lo quise tratar Porque no quiero fomentar eso Pero al mismo tiempo No quería dejar en banda Toda la gente que lo pedía Así que ahí está mi perspectiva Corta Andá mirá los guachines Mirá la introducción Que te acaba de dar Mal ¿Cómo se llama el podcast? El podcast se llama Tipo de Jacinta Doromi Porque digo mucho a esa palabra Este episodio en particular Dura 17 minutos Y es el último que saqué Y se llama así como les dije Y estaba literalmente En todas las plataformas Tipo Spotify Amazon Music Google Podcast Speaker Anchor Todo Ah literal todo